Ulises Vain, artista plástico y bueno, uno de los integrantes de Vanguardia Art, la casa que está a Corrientes 343, que se va a estar llevando a cabo la inauguración este sábado 22 de la muestra Desnudes. ¿De qué se trata esto, Ulises? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, la muestra Desnudes se trata básicamente como el título de obras de personas al desnudo, más que nada de cuerpos, y no hace tanto hincapié al erotismo de las personas, sino más que nada a la piel, a la textura, o sea, está visto más que nada desde un punto de vista estético o poético, el cuerpo mismo. Bueno, ¿cómo fue que surge, digamos, esta idea? Si bien Vanguardia Art es una organización colectiva de artistas, digamos, es un colectivo que me imagino que toma decisiones de manera conjunta. ¿Cómo surge la idea esta de hacer Desnudes? Bueno, el tema de hacer exposiciones de arte erótico, desnudez, no es algo, digamos, muy novedoso, es una temática que se aborda eventualmente, como decir, una exposición de dibujo, una exposición de escultura. Lo tiramos en la mesa y algunos integrantes del equipo tiraron la idea, nos gustó y fuimos por ahí, como abordar una temática del cuerpo está genial y, bueno, también la abordamos no solo desde la pintura, sino de la escultura, hay instalaciones, hay fotografías, o sea, es una diversidad importante de estilos y tendencias también. Bueno, invitadísimos entonces todos para este sábado a las 19.30, aquí en Vanguardia Art, ¿no? Que es esta casa que es relativamente joven, ¿no? Sí, es relativamente joven, es una casa antigua, restaurada, hace mucho frío, así que vengan abrigados, pero va a haber un vernizaje, un poco de vino, algo para picar, la entrada es gratuita, están todos invitados. Y, bueno, nada, los esperamos este sábado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por bancarnos siempre con la difusión y la movida.